Gracias, 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 por favor, aquí está su prefecto, aquí está su prefecto, aquí está su prefecto, aquí está su prefecto, ustedes me eligieron. Vamos a escuchar entonces el agradecimiento de André Granta, prefecto de Pastaza. Por favor, se le comunica a Lineth en estos instantes, gracias a la vice-prefecta. ¿Dónde está el mejor grupo esta noche? Muy buenas noches, Aragún. Disculpen, tal vez ustedes dirán, pero ¿por qué llegó tan apurado André? Disculpenme, quiero en verdad pedirles disculpas para todo el Cantón Aragún, un cantón que yo llevo en mi corazón y que siempre llevaré en mi corazón porque ustedes nos dieron, como cuando yo dije en nuestra sierra de campaña, Aragún nos va a dar el triunfo masivo para la prefectura y así pasó. Y es por eso que he venido aquí, pero quiero decirles antes que nada, quiero que me disculpen, lo que pasa es que veníamos en el trayecto, en este momento, como ustedes conocen, nosotros hemos ganado ya la prefectura de Pastaza, hemos ganado con una amplia diferencia, más de 7.000 votos de diferencia, obtuvimos el primer lugar en Pastaza, el primer lugar en Aragún, más del 43% de la votación, más de 1.800 votos aquí en Aragún a nuestro favor, el 43%, con una diferencia de más de 20 puntos con el segundo lugar, el primer lugar en Mera, el primer lugar en la gran mayoría de la provincia, y yo les voy a dar ese agradecimiento, pero, ¿qué sucede? Que tal vez algunos de ustedes conozcan, hemos estado el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, ya que nuestra alcaldía en el Cantón Pastaza, cuyo candidato es el arquitecto Patricio García, estaba peleando voto a voto por la alcaldía, entonces al momento nosotros teníamos una diferencia de más de 100 votos con el segundo lugar, pero me acaban de informar, apenas acabo de llegar aquí a Aragún, de que acaban de llegar unas actas del Orocachi, que son de la frontera, y estas actas nosotros por nuestro control teníamos conocimiento de que teníamos 132 votos a favor de Patricio, pero estas actas acaban de llegar vacías, es algo que nunca ha pasado en las elecciones, llegan actas totalmente vacías, sin un solo voto, y ahora se quiere abrir las urnas, pero no tenemos garantías de que las papeletas que llegaron en ese vuelo sean las mismas papeletas que salieron del Orocachi, una parroquia que nos dio un apoyo mayoritario porque estuvimos ahí en Orocachi, la gente del Orocachi decidió apoyarnos a nosotros, entonces en este momento está prácticamente ocurriendo una situación muy importante, muy crítica, a nivel de la democracia en el Cantón Pastaza, entonces toda la gente al momento está solicitando que yo me dirija para allá, porque necesitan que como prefecto electo esté ahí, porque no quiero decirlo así, pero no tenemos muchas sospechas de que nos quieren robar la elección en lo que es la alcaldía del Cantón Pastaza, algo que consideramos que no podemos permitir, porque independientemente la decisión que tome el pueblo hay que respetar, cualquiera que sea la voluntad popular hay que respetarla, entonces nosotros no queremos tampoco forzar las cosas, pero sí queremos que se respete la voluntad del pueblo, en este caso de Pastaza, nosotros tenemos ahí grandes posibilidades de que también entre nuestro alcalde al Cantón Pastaza, entonces lamentablemente hoy que yo quería tener una fiesta, un agradecimiento con todos ustedes, por todo ese cariño y todo ese apoyo que nos dieron, nos están prácticamente afectando esta situación, porque en realidad como líder provincial, prefecto electo, que estamos respaldando, también tenemos que respaldar a nuestros candidatos de la alcaldía. Entonces, he querido, pues lamentablemente ha sucedido esta situación, entonces yo quiero a cada uno de ustedes, todos los que se han dado cita en esta noche, y a los más de mil ochocientos aragunenses que nos dieron ese respaldo, yo quiero en esta noche agradecerles desde el fondo de mi corazón, porque hemos logrado algo histórico, hemos logrado algo único en la provincia de Pastaza, siendo un movimiento político nuevo, siendo personas nuevas, con Liner, hemos logrado un cambio en la provincia de Pastaza, hemos logrado triunfar en la prefectura de la provincia más grande del Ecuador, y eso solamente lo hemos logrado gracias al respaldo del Cantón Arajuno. Yo quiero agradecerles, Arajuno, desde el fondo de mi corazón, quiero agradecer a todas las comunidades de Arajuno que nos han apoyado, quiero agradecer a cada uno de los recintos, aquí en Arajuno, en las distintas zonas de la parroquia Curaray, Likino, Atacapi, Pitacocha, San Virgilio, en la zona Guaurani también, Ovepare, Meñempare, Tihuino, Bataboro, en el centro de Arajuno, San Gabriel, Barrio San Camilo, 20 de Marzo, Chihuacocha, Sani, estamos en algunas otras comunidades, Boano, Guapuno, San José de Guapuno también, San Mariano también, San Gabriel, cada una de las comunidades, 10 de Julio, y todas las comunidades del Cantón Arajuno, Zupa y Cocha también, todos los hermanos, amigos, que siempre me han estado, 20 de Marzo, que nos han estado apoyando, en verdad, gracias compañeros, gracias Nushino, gracias a todos, en verdad Arajuno ha sido algo increíble, centro de Arajuno también, por supuesto, centro de Arajuno, créanme que yo me siento honrado por esa confianza que han depositado en nosotros, por ese cariño, porque hemos logrado algo histórico, nunca ha habido una votación tan alta aquí en Arajuno a favor de unas candidaturas a la prefectura, más del 43%, casi el 50% del electorado respaldó a nuestra candidatura, habiendo muchos candidatos a la prefectura, entonces, en verdad, eso ha sido algo histórico, a pesar de que lamentablemente hoy está sucediendo esta situación en Pastaza, en Puyo, pues yo he querido también aprovechar este tiempo y poder extenderles este mensaje de agradecimiento a todos ustedes, y decirles que a partir de ahora, inicia una nueva etapa en la provincia de Pastaza, inicia una nueva página en la historia, en la que Linet y yo vamos a estar aquí para trabajar a favor del Cantón Arajuno, a favor de los sectores que más lo necesitan, impulsar esas grandes soluciones a los problemas que existen aquí. Nuestro gobierno provincial va a estar orientado y va a tener en cuenta a todas las comunidades del Cantón Arajuno, va a ser un gobierno cercano al territorio, así que hoy, si bien yo me voy a tener que ir rápido, no va a ser la última vez, vamos a estar permanentemente aquí, vamos a estar con Linet, acompañando en el territorio, vamos a estar visitando, vamos a tratar de establecer una agenda para visitar cada una de las comunidades de Arajuno. Todos los que nos dieron el apoyo, también a los que quizás no nos dieron el apoyo, porque nosotros vamos a gobernar no solo para unos, vamos a gobernar para todos. A partir del 5 de febrero terminaron las banderas políticas, ahora nosotros iniciamos un gobierno provincial que va a trabajar para todo el pueblo de Arajuno y para todo el pueblo de Pastaza, sin importar banderas políticas, porque tenemos que unirnos todos para sacar adelante a nuestro Cantón, a nuestra provincia. Ese es el compromiso que tenemos, compañeros, un gobierno provincial de inigualdad de oportunidades para toda nuestra gente. Así que vamos a iniciar una agenda de recorridos a través de todas las comunidades de Arajuno. Yo les agradezco que hoy han venido acá a escucharnos, gracias por ser parte, pero asimismo yo voy a estar visitando sus comunidades junto con Liner, agradeciéndoles personalmente en cada uno de los sectores y estableciendo las prioridades para el trabajo que se va a realizar a partir del 14 de mayo del 2023, donde ya finalmente nos vamos a posesionar en el cargo. El día de hoy ha sido un agradecimiento para ustedes. Yo quiero decirles que, si bien tengo que retirarme rápido por esta situación, yo quiero que ustedes se queden aquí, que compartan un momento de alegría, compartan, Liner va a estar aquí también compartiendo con ustedes. Quiero que celebren también este agradecimiento de todos ustedes. Vamos a estar también acompañados hoy de Yaku Runa, un grupo que va a estar también alegrando esta noche para todos ustedes. Créanme que yo quisiera quedarme a bailar, a tomar chicha con todos ustedes. Yo quisiera quedarme de largo y esa era la idea, pero en realidad no podemos hacer esto si tenemos grandes problemas que están sucediendo. Como prefecto electo de la provincia, como líder del movimiento Semilla a nivel provincial, nosotros vamos a estar ahí para respaldar a todos nuestros compañeros y en este momento está ocurriendo algo que nos preocupa mucho en el Consejo Nacional Electoral, donde se debe dar toda la transparencia y garantía para respetar la voluntad popular. Y lamentablemente no está sucediendo eso, así que yo tengo que estar ahí luchando voto a voto para que se respete la voluntad popular. Así que de mi parte, hermanos, hermanas del Cantón Arajuno, de cada una de las comunidades de la parroquia Curaray, gracias, gracias por confiar en nosotros, gracias por darnos esta oportunidad, gracias porque con ustedes hemos hecho historia, gracias porque hemos logrado no solo una votación, hemos logrado dar un mensaje en la provincia y un mensaje a nivel nacional de que los grandes gigantes de la política, que se han creído muchas veces gigantes invencibles, sí pueden ser derrotados con decencia, con ética. Y ahora vienen otros gigantes que tenemos que vencer, los grandes problemas de Arajuno, la pobreza, la desnutrición, la falta de empleo, la falta de oportunidades, esos son los gigantes que vamos a derribar en el nuevo gobierno provincial y construir entre todos nosotros una provincia incluyente, una provincia intercultural, una provincia verdaderamente plurinacional. Ese es el compromiso que tenemos y por eso estoy aquí hoy con Lineth Calapucha, que también les pido que le den un fuerte aplauso porque me estuvo acompañando aquí siempre. Esta es Inchihuar, mi garacuno. Gracias, Lineth, por tu compromiso, gracias por ser parte de este sueño y gracias porque siempre has estado ahí para apoyar y para creer en este proyecto, en este sueño. Y de aquí en adelante, Lineth va a tener todo nuestro respaldo para liderar en los temas sociales, en los temas de cooperación internacional, en el contacto también con las comunidades. Vamos a estar con ella recorriendo aquí en todo Arajuno, agradeciéndoles personalmente a cada uno de ustedes. Así que, amigos, amigas, hermanos, quiero que por favor me comprendan. Sí, en realidad esto es algo que se nos va de las manos. Como líder ya necesitamos, líder de la provincia, necesitamos estar ahí, a veces tomar decisiones y estar ahí en las situaciones más difíciles. Así tenemos que estar nosotros dando la cara y estando de frente para respaldar a todas las personas. Así mismo estaremos para respaldar a sus comunidades, para estar con ustedes y vamos a organizar en otros momentos también otras visitas para poder compartirles, agradecer directamente con cada uno de ustedes. Así que, desde el fondo de mi corazón, nuevamente, Arajuno, gracias. Gracias, Arajuno, por creer en este cambio. Gracias, Arajuno, por confiar en nosotros. Gracias por animarse por un verdadero cambio en la provincia de Pastaza. Muchas gracias, Arajuno. ¡Ánimo, Arajuno! ¡Que viva Arajuno! ¡Que viva Pastaza! ¡Muchas gracias! ¡Fuertes aplausos para nuestro prefecto esta noche! Bueno, palabras también de nuestra querida vice-prefecta, por favor, que se quede con nosotros a seguir disfrutando. Por favor, para ella, ¡fuertes los aplausos que se escuchen! ¡Alituta, Arajuno! ¡Alituta, Arajuno! ¡Alituta, Arajuno! ¡Alituta, Arajuno! ¡Alituta, Arajuno! ¡Alituta, Arajuno! No importa, lo que quieren es un trabajo con transparencia y honestidad en la provincia. La situación con la Pachamanda para que vayan a dar un compromiso para que sea en el marco de Tarbangangawa. Vamos a hacer el compromiso de los que se desean a hacer los cambios de estos trabajadores. La política es muy importante. Todos los cambios de los cambios de ese compromiso vamos a hacer el compromiso de los cambios de los cambios. Tenemos que ponerse compte en el desgracia y el compromiso de las que forman de los cambios de los cambios. Gracias por ver el video.